Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo nuevo y vamos con un vídeo de voy a hacer las inyecciones de fosfito de potasio o fosfonato de potasio. Lo podéis encontrar más bien como fosfonato, nombre comercial. Antes de empezar con el vídeo, decir que... Dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que me ayuda compartiendo los vídeos, porque es de ayuda para el canal y pues para que lleguen los vídeos a más gente. Y que apretan el botón de suscribirse y el símbolo de la campana para que YouTube avise cuando subo nuevos vídeos. También decir que se me han activado quien quiera colaborar un poco con el canal. La verdad pues se agradece. Hay un símbolo de un corazón que es súper gracias. Pueden hacer donativos ahí desde 2 euros hasta 50 euros creo que es. En todos los vídeos está debajo. Si quieren ayudar al canal, pues ahí en el símbolo del corazón podéis hacer una pequeña donación. Bueno, también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo. Pues me escribe vía WhatsApp ese número de teléfono. No es de manera gratuita, pero sería por un precio económico. ¿Qué estamos viendo ahí? Las jeringas que voy a utilizar. Vamos a hablar un poco qué es lo que estoy haciendo aquí. Ahí lo estáis viendo cómo he hecho yo este invento. Las jeringas las he comprado en la farmacia. Son jeringas de, no sé, la verdad para qué se utilizan. Son jeringas grandes. Son de 60 mililitros o 60 CC o ML que son lo mismo. Centilitros o, bueno, mililitros. Son de 60 mililitros. Vamos a utilizar 20 mililitros del producto, pero bueno, ahí estamos viendo las jeringas. Lo que he hecho también, estas ligas, estas ligas son de, se utilizan para, estas ligas las he comprado en una librería, en una librería donde venden libros, libretas y todas estas cosas, bolígrafos y cosas de esas. Pues ahí he comprado esas ligas. Ahí veis cómo lo he hecho. Simplemente es amarrar las ligas y ponerla un poquito más ajustado para que tenga un poquito más de presión. Las ligas, o sea, no tiene mucha ciencia. Ahí lo veis en las imágenes cómo lo he hecho. Para que haya una pequeña presión para inyectar el producto. Ahí estáis viendo el bote del fofonato de potasio. Y que, según, esto es según un vídeo que es de los mejores que yo he encontrado. Está en inglés. Y siguiendo las recomendaciones de, pues, de este vídeo, porque yo lo digo, yo ya lo hice inyecciones el año pasado. Creo que no lo hice tan bien. Veis, ahí estáis viendo las ligas cómo la hice. La meto una por dentro, la otra, la uno y después las aprieto con otra para tener un poquito más de presión. Bueno, la mezcla del fofito de potasio. Una de fofito de potasio por dos de agua. O sea, yo en este, en este, en lo que he hecho es 10 mililitros de fofito de potasio por 20 mililitros de agua. Me da en ese recipiente pequeñito, en el más blanco, el otro que está medio amarilloso, ¿no? Eso es agua. Y en el otro tengo la mezcla. ¿Vale? Entonces sería una parte de fofito. Vamos a utilizar para las inyecciones una parte de fofito de potasio por dos de agua. ¿Vale? Vale, para ir dando los datos. Si ya me sale... Esto es una prueba. O sea, yo no estoy diciendo... Yo estoy haciendo la... No estoy diciendo... No estoy tampoco animando a la gente que lo haga. Esto es una prueba. Yo ya lo hice el año pasado, pero también lo hice un poco más a lo rápido. Me he visto bien. El vídeo está en inglés. Lo vi varias veces. Y bueno. Entonces, lo que recomiendan. He visto varias cosas. También he estado mirando. Miré. Y supuestamente es así. Una de fofito por dos de potasio. Se ponen 15 mililitros por litro de agua. ¿Vale? Entonces, ya si en un futuro esta prueba funciona, porque el árbol está muy mal. Haré alguna otra prueba en algún árbol que tengo todavía un poquito medio dañado. Puede que haga otra prueba que no está tan dañado como este. Ya lo veremos. Pero bueno. 15. Medimos. Lo primero que tenemos que hacer... Lo primero que tenemos que hacer es medir el diámetro del árbol. ¿Cómo se mide el diámetro del árbol? Caminando por un lado del árbol, más o menos un paso tuyo es un metro, ¿no? Entonces, si por ejemplo, un árbol de más o menos este mío, que es el que vamos a ver ahora, más adelante en el vídeo, tiene de diámetro 2 metros y medio. 3, 2 metros y medio. Vamos a ponerle que tiene 3, para ser más exacto. Aunque creo que tiene de 2 y medio a 3. Vale. Caminamos por un lado del árbol. De una punta de la rama hasta la otra. Ahora, vemos cuántos pasos damos. Quedamos 4 pasos. Pues el diámetro de tu árbol es de 4 metros. Quedamos 6 pasos. El diámetro de tu árbol es de 6 metros. Vale. Por cada metro vamos a poner 15 mililitros de este producto ya mezclado. Vale. Entonces, lleva 15 mililitros del producto diluido por metro de árbol. O sea, y la dilución ya la dije, una parte de fosfito de potasio por 2 de agua. Vale. Para saber cuánto fosfito cojo del bote, para no desperdiciar producto, poniendo de que el árbol sea de 3 metros de diámetro, pues multiplico 15 por 3. Entonces, me da los 45 mililitros. 45 mililitros es lo que necesito de todo el producto mezclado con el agua. Vale. No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí. Ahí estamos viendo el árbol en qué mal estado está. Está fatal, fatal. Pero yo después de poder salvar el otro, vamos a ver si lo intentamos con este. A ver qué es lo que pasa. Entonces, ojo al dato. Para quien quiera ir practicando una planta que tenga muy mal estado como esta. Si más adelante va la cosa bien, quizás saque un minicurso por un precio económico de cómo hacer las inyecciones, que va a ser prácticamente lo que estoy diciendo aquí, pero en un vídeo un poquito más mejorado. Entonces, cogemoslo. Por cada metro se ponen 15 mililitros del producto mezclado. Pongámosle que este árbol tiene 3 metros, para que nos entendamos. Que creo que tiene entre 2 metros y 3 metros de una punta a otra tiene, ¿no? Serían 2 metros y medio de diámetro, 3. Vamos a ponerle 3. 3 por 15 mililitros me da 45. Vale. Entonces son 45 mililitros del producto. Vamos a dividir el producto entre 3 para saber cuánto fofito de potasio tengo que coger. Me daría 15, ¿no? Entonces cojo 15 mililitros de producto, del bote de fofito, absorbo con las jeringas 15, lo pongo en un cacharrito y pongo, pues, 30 más de agua. O sea, serían 15 de fofito y 30 de agua. Esa es la mezcla, que serían los 45 mililitros. En esos 45 mililitros los vamos a dividir... Los vamos a dividir por 20 mililitros. Por 20, ¿vale? No sé si me estoy... Espero que me esté dando a entender. Es que es un poco lioso. Pero ahí estamos viendo cómo... Ahora digo cómo hice los huecos. Los... Son 45 mililitros, ¿no? Suponiendo que este árbol tiene 15 de diámetro. Los 45 mililitros para saber... Estoy repitiendo lo mismo. Los 45 mililitros para saber cuánto fofito de potasio lo divido entre 3 porque es una parte de agua y dos de... Una parte de fofito y dos de agua. Entonces me da 15. Tengo que absorber 15 mililitros del producto fofito y ponerle 30 de agua para que me dé los 45, ¿vale? Y para saber cuántos agujeros tengo que hacer, a esos 45 mililitros los vamos a dividir por 20, ¿vale? Sería así. Entonces los 45 mililitros que sería el total serían 45 dividido entre 20 sería a 2 con 25. Tendría que hacer dos agujeros con 25, por así decirlo. Vale, no sé si me estoy dando a entender. Vamos a hacerlo otra vez con un árbol de 6 metros. Si el árbol de 6 metros tuviera 6 metros de diámetro en vez de 3 sería 6 metros de diámetro por 15 mililitros. Me daría 90 mililitros en total, entonces sé que la mezcla total son 90 mililitros. Para saber cuánto tengo que absorber del bote de fofito, divido esos 90 entre 3. Que me daría 90 entre 3, serían 30. Entonces absorbo, cojo 30 mililitros del bote y el resto, 30 mililitros del fofito y el resto para completar los 90. Serían 60 mililitros de agua y 30 de fofito. Vale. Ya sabemos entonces las dosis. Para saber cuántos huecos tengo que hacer en el tronco, dividimos. Y se ponen 20 mililitros del producto en cada jeringa. Esto así es como supuestamente se hace. Si fallamos un poquito por aquí y por allá, tampoco creo que pase nada. Si en vez de ponerle 20 le ponemos 15 y hacemos un agujero más, pues tampoco pasa nada, ¿no? La cosa es tampoco pasarte del producto para que no vayas a matar la planta, ¿vale? Pero para saber los agujeros entonces serían, en este árbol de 6 metros, que nos daría 90 mililitros de la mezcla, dividimos los 90 entre 20 y nos da a 4 agujeros y medio. Hacemos 4 o 5 agujeros. 4 o 5. Nos da 4 agujeros y medio. Entonces llenaríamos de 4 a 4 jeringas con 20 mililitros y nos vamos a tener otra con 10 mililitros o algo así. Saldría la cuenta, ¿vale? Pues ese es el tratamiento que le acabo de hacer a dos jeringas. Me ha salido un poquito menos, me ha salido un poquito menos y lo que voy a hacer es como... Tenía que haberle puesto unos 2 o 3 mililitros más porque medí la planta, no la medí muy bien. Y para no volver a bajar a la finca, aunque no me queda muy lejos, pero para no volver a ir a la finca, pues pensaba que la planta era un poco más pequeña y tal. Y podía haberle puesto 2 o 3 o 4 mililitros más de fofito de potasio. Pero mejor pecar de poco, mejor pecar de poco. Lo que voy a hacer es dentro de algunas semanas, como ya también tengo el fosetil de aluminio, voy a hacerle un riego, aparte de estas jeringas, que lo que le puse fue 10 mililitros diluidos en 20 de agua a esta planta. Lo que voy a hacer es hacerle un riego con el fosetil de aluminio en sus raíces, ¿vale? Y después ya lo único que voy a hacer es hacerle algunos drench con algas, quizá un poco de calcio, porque eso también favorece sistema radicular y todas estas cosas. Y esperar a ver la evolución, a ver si notamos algún cambio, aunque vemos que esta planta está muy, muy, muy mal, pero después de haber resucitado, pues todo es posible. Vamos a ver qué pasa y nada, pendiente de los vídeos. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y un saludo.